En donde le permite al Gobierno Nacional ampliar los cupos de hogares beneficiarios, pasamos de 3 millones a 4 millones de hogares. Se selecciona un millón de hogares que van a ingresar al programa de ingreso solidario de acuerdo a la información que se encuentra en la base del CISBEN 4. Serán priorizados los que están en situación de pobreza extrema, que aparezcan en la categoría del Grupo A y que no reciben otras transferencias monetarias por prosperidad social. Se van a subir en los montos. Anteriormente, pues, ustedes recibieron en enero y febrero, recibieron el valor de 160 mil pesos por cada mes. Se les pagaron porque se está pagando bimestral, se va a seguir pagando bimestral. Entonces, en enero y febrero se pagó un valor de 320 mil pesos. Para el mes de marzo y a partir de marzo, se subió el monto a 190 mil pesos, por el cual ustedes van a recibir marzo y abril 380 mil pesos y mayo y junio 380 mil pesos.